Pues aquí estamos llegando casi casi al río Aguanavar, por aquí me dicen que hay un ejido que se llama ejido palomas, yo la mera verdad yo pasé muchos años por aquí y como les decía en mis videos anteriores muchas veces cree uno conocer todo y no conoce nada, entonces yo siempre creí que esta parte formaba parte de la cara que es esa que traigo, formaba parte de San Isidro y la realidad creo que no inclusive no sé dónde ando si es si aquí es palomas creo que no, me comentaron que palomas está dividido es que traeré yo ya, traigo un galón de agua vuelta y vuelta, me comentaron que palomas está dividido por dos países por Lerdo y por Viesca, no se crean no son países, son dos municipios entonces pues ahora si como dijo alguien las fronteras deben desaparecer entonces claro que que nadie va a aceptar que sea de Viesca nada más o nadie va a aceptar que sea de Lerdo nada más entonces mejor ahí le dejamos como les digo tenemos bonito clima 24 grados en muchas partes ya cortaron el sorgo ya cortaron el maíz ya está medio pelón mira aquí hay una gasolinera de Pemex me tomo ya que se carga gasolina allá en Torreón fíjense que yo la mera verdad yo creo que ya pasé para Lomas que regadota voy haciendo es que yo voy llegando aquí creo que ya a San Isidro a ver vamos a ver si ahí veo el puente del río del río Guanabal entonces quiere decir que vamos a ir aquí va a ser palomas de este lado vamos a preguntar a ver ah si aquí están las palomas mira no es palomas es las palomas mira están viendo ahí para que lo vean bien municipio de Lerdo mira mira las palomas ahora me creía que ya me había pasado por aquí por aquí me comentó mi amigo que me dijo que era palomas me dio por ahí un nombre la verdad no los traigo salí a las carreras se me hacía tarde quería aprovechar lo nublado el último de todo me ganó el sol vamos a intentar meternos a las palomas una vez nos paramos aquí echamos un lonche aquí a mano izquierda ya hace muchos años vamos a a ver si hay calles bueno calles transitables creo que no yo no veo aquí está una callecita vamos a ver acuérdense que está llovido y aquí son partes lodosas aquí andamos en palomas amigo como ves palomas me dicen que es municipio de Lerdo y municipio de Viesca está dividido por dos líneas divisorias aunque imaginarias pero son líneas divisorias prácticamente está pegado a las márgenes de Ruego Naval ay caray yo venía por acá por arena aquí al río y ya hemos venido cuando trae agua entramos por allá por la San Isidro pero hay mucho recoveco o sea no es nada fácil espera vamos a ver vamos a ver si llegamos al río por acá no sé por dónde ahí está un gallo mira de pelea saben que yo me voy a retornar porque no quiero irme a quedar por ahí en un charco aunque se ve que está empedrado el camino pero estas partes son muy muy lodosas voy a parar a limpiar el vidrio porque ya con las chispitas de lodo de la carretera trae trae sus chispitas vamos a ver qué les parece ya limpié el vidrio ya andaba todo manchado vamos a vamos a entrar para aquel lado de Palomas a ver si no nos no nos metemos al corral de las chivas en esta parte de Coahuila hay muchas cabras muchas chivas la cabra es idónea para andar en el cerro trepan hasta arriba del cerro como que voy metiéndome no sé a dónde de repente tengo que echarme de reversa nos hemos comentado que las lluvias ya no hacen mucho estrago ya normalmente muchas casas están protegidas estos tienen lámina mira aquí no vamos a dar vuelta que les dije casi casi me metí al corral de las chivas bueno vamos para atrás bueno aquí es Palombas vamos a irnos a llegamos rumbo a San Isidro aquí está cerquita aquí es muy fácil que me pierda tengo que usar la brújula pues ya nos llevió prácticamente todas las regiones digo prácticamente porque había inundaciones en Acuña en Monclova en Químicas de Rey en todos lados hay llovido nos vamos para atrás por esta por esta callecita vamos a ver por dónde nos podemos ir porque aquí se para esta camioneta a medio camino ya se hizo fíjense que a veces que ando por acá veo algo así como esta camioneta que está en media calle y digo ah caray qué pasó no pero no era una señora por ahí está esperando a alguien vamos a tomar carretera señores como les digo no podemos penetrar mucho porque está llovido y además la gente todavía está no sé se va a trabajar y por ahí me ven por la ventana ahí va Don Benito el mentiroso ese de YouTube ahora va a haber carnitas de puerco se me tejan unos charrones de cueritos de esos de cuero de puerco recién hechos recién hechos que sea que no sean recalentados de un día antes vamos a ver ahí está el puente del río del río agua agua naval agua naval vamos a ver están los cerros completamente verdes cuando no había puente era difícil pasar el río cuando traía agua llegó a llevarse a varia gente afortunadamente ya ellos eran un puente más alto trae poca agua vamos a vamos a pararnos a a ver el agua vamos a pararnos a ver el agua a ver si se puede se puede se puede ahí está viendo el río el río guanabal mira lleva poquita agua señores lleva poquita pero bueno algo es algo ¿verdad? anteriormente cuando crecía la la creciente el puente estaba más bajito y este rebasaba el puente ahorita ya no el puente ya es un puente ahora sí elevado ya es imposible que lo rebasen ahí está mira aquí estamos hablando del poblado pues de aquel lado dijimos que era Palomas ¿verdad? y de este lado San Isidro de aquel lado hablamos de Palomas municipio de Lerdo y municipio de Vías que está mitad mitad y acá hablamos de San Isidro de este lado municipio de Vías Cacahuila pues ahí está míralo esa es la agua lodosa esa es la agua buena les decía la que trae mucho limo limo yo decía que lino no, lino es una tela quien sabe que es una fibra es limo vamos a ver de aquel lado aunque nos va a molestar el sol vamos a molestar el sol vamos a ver de este lado se ve que traía más ya bajó mira ahí está ahí está el nivel que traía anteriormente este este río así es subo y baja pero esta agua es suficiente para regar pues son unas miles de hectáreas este río llega hasta Petronilas por ahí termina pues su cauce ya más allá no alcanza a llegar pues saludos a todos los que están por allá en Estados Unidos de aquí de la comarca lagunera saludos a San Antonio de Texas hay mucha gente por acá de mi rancho para que vean el río Guanabale aquel río donde nos íbamos a bañar salíamos todos enlodados yo casi no me metí al agua no me dejaban porque decían que me iba a hogar y sí qué bueno que no me dejaban mi papá era muy estricto ahí está mira aquel niño va va a echar un barquito de papel mira esos bebés peligrosos quedan de nadie pero bueno esperemos que no no les pase nada digo es peligroso porque un bebé un adulto corre peligro un bebé pues más razón pues de aquí vamos a irnos rumbo a Nazareno para para hacer otras tomas del río como les digo Tripocagua mira estos bebés mira estos bebés tienen escasamente ocho años ahí andan solitos ahí si pisan un un barranco se pueden resbalar no se acerquen mucho no se acerquen mucho al agua no se van a caer va a decirle a su mamá mamá un viejo que está arriba de rojo me regañó no no lo estoy regañando la realidad es que estamos estamos evitando que les pase un percance hola se perdió el barco ¿verdad? pues sí les digo este es el río o sea no hay no hay mucha corriente de agua ahorita hace días iba más arriba con un metro metro y medio pero ya ya bajó ya bajó la creciente le llamamos la creciente sí los cerros están completamente verdes entonces vamos a hacer una toma de elegido palomas era ahí está palomas amigo tú que me dijiste que tu viniera tomara palomas esa es paloma era ah caray no es cierto ese es el río este es palomas ejido palomas municipio de lerdo y municipio de viesca ahí está mira estamos sobre el puente del río guanabal vamos a hacer una caminata por aquí ahí van los tractores paso a la gente y me ve y dice que andar haciendo este vecino ahí decía ese poblado es San Isidro ahí era y les comentaba que aquí en aquellos años pues el puente estaba bajito el puente estaba escasamente yo creo a dos metros de altura y sí sí pasaban vehículos pero cuando el agua rebasaba el puente se arriesgaban a pasar y algunos se los llegó a llevar con todo vehículo ahí pues agua aunque es poquita nos da vida aquí en la región de Matamoros Covila acá por el lado de la pues hasta Petronilas por allá por Tierra y Libertad por San Francisco o San Pancho que le llamamos Zaragoza Viesca La Fe Zaragoza La Fe San Manuel Gilita El Freno La Rosita este el barrial el refugio Congresión Hidalgo Esa agua así como la ven puede disminuir o puede aumentar esto no tiene medida porque no tiene compuertas esta agua que está llegando es la que vivió anoche incluso creo que está subiendo era creo que está subiendo de nivel si este río hablando de la escasez del agua pues ya no trae tanta agua porque más arriba hay muchas regiones agrícolas allá la la retienen y el río Nazas como el río Nazas prácticamente atraviesa pura sierra no hay muchas áreas agrícolas pues llega directamente hasta la región lagunera lo que sería el valle un valle es una planicie regada por un río y si se fijan para allá para el lado de pues lo que es para el lado del río arriba del río Nazas pues no hay planicie muy grande no entonces por eso todo el agua queda mucha también se nos viene hasta acá entonces este así es la vida yo tenía años que no venía a ver el río cada año trae agua aunque sea poquita cada año nos trae poquita agua perdido para regar poquitas tierras en aquellos años era muy seguro que se sembrera su maicito incluso se sembraba algodón con el agua del río claro por eso sí que era siempre temporal de temporal porque se sembraba y dependíamos de las lluvias ya no del río para que el maíz se diera y para que el algodón se diera ahí estamos viendo a estos bebés mira les digo andan ahí arriesgándose la mamá pues está haciendo tortillas no es cierto ya tortillas no hacen la tortilla ya pasó la historia la tortilla se come en la tortillería el pan el pan en la panería ya la gente casi no hace pan tampoco como le dijeron a la niña en la escuela bueno a todos nos preguntaban como se llama el que vende carne carnicería tortilla tortillería y el que vende huevo le dijeron a la niña dijo se llama blanquillería no señor huevería no tampoco pero dije blanquillería ¿por qué? porque muchos le hicimos al huevo blanquillo ¿por qué? porque la mayor parte de huevos blancos no todo mi mamá tenía una gallina que los ponía verdes bueno está hablando del cascarón verdes los ponía verdes verdes hay huevo rojo cuárdense entonces blanco verde y rojo como la bandera pues vamos vamos a retirarnos de aquí vamos rumbo a rumbo a nazareno ¿dónde está nazareno? para que se ubiquen me dijo una suscriptora pues diga ¿dónde anda? porque uno no sabe ni dónde anda nazareno está allá cuando terminan aquellos cerros en la cuchilla ¿sí? allá en aquellos cerros entonces vamos para allá entonces les decía algún comentario háganmelo saber sus dudas lógico estos videos son comunes no tienen nada de arreglo no tienen nada de edición dice 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 un niño que son puras mentiras fíjate hasta los niños me conocen ya dijo dijo esas son puras mentiras pues sí chihuahua no se crean no no qué bueno que los niños me toman en cuenta les decía comenten suscríbanse por ahí el que quiera ver mis videos si ve a uno no me diga domenito vaya a nazareno no ya fui búscalos ahí en mi canal adiós vamos rumbo a vamos rumbo a nazareno vamos a pasar por por san isidro san isidro municipio de viesca coahuila viesca coahuila allá la que está allá por aquel lado de la hacienda de hornos de allá por la cuchilla yendo a saltillo para esta viesca ahí está san isidro míralo traigo un garrafón o un galón de agua que me anda haciendo estragos ahí vamos a meternos a san isidro fíjense que tiene pavimento mira qué bonito vamos a ver hasta dónde nos lleva el pavimento qué bonito esto es lo bonito los pueblitos con pavimento hay muchos ya la mayoría la mayoría tiene pavimento pues este es san isidro señores al parecer hasta no ya se acabó el pavimento aquí no vamos a retornar porque saben que está está aquí pegado el río no hay mucho a dónde circular entonces mejor aquí nos regresamos aquí nos regresamos y vamos rumbo está la escuela mira ahí está la escuelita como les digo las casas ya no es lo de antes que se goteaban casi todas tienen techo de lámina o de cemento en aquellos años nos goteaban pero re bonito señores tenemos la casa como los tres cochinitos nos tocó la de paja y se goteaba por pues por cualquier motivo o sin ningún motivo se goteaba dice que todos los pueblos tienen su cerro de la cruz y aquí no es excepción ahí está mira por allá salió a la calle a ver vamos a ver se me hace que se me hace que no si por ahí salía pero ya me voy vamos a ver al río en Nazareno Nazareno en honor al Nazareno o sea Jesús que nació Nazaret adiós vamos a Nazareno ahí nos vamos a Nazareno